La ciudadanía 2.428 de este año, promovido por un ciudadano a fin de controvertir la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que revocó el acuerdo del Instituto Electoral de dicha entidad, en el que había declarado la validez de la elección del Ayuntamiento de Chignahuapan. Previo al estudio de fondo de la controversia, en el proyecto se razona que, aun cuando ya transcurrió la fecha prevista constitucionalmente para la toma de posesión del Ayuntamiento, en el caso, no se actualiza la definitividad de la etapa de resultados ni la conclusión del proceso electoral ordinario, ya que el Tribunal responsable determinó que la elección municipal de Chignahuapan quedaría sin efectos. Por ello, la ponencia considera que la reparación de los derechos del accionante es factible, en términos de lo establecido en la jurisprudencia 6 de 2008 de este tribunal. Ahora bien, por lo que hace el fondo del asunto, se consideran infundados los agravios del actor, en el que aduce que se actualizaba la irreparabilidad, ya que, previo a que se le notificara la resolución impugnada, tomó posesión del cargo de presidente municipal. Pues cuando, por una declaración de nulidad, la elección queda insubsistente y se ordena la realización de nuevos comicios, la reparación solicitada resulta factible, aun cuando haya transcurrido la fecha constitucional y legalmente establecida para asumir el ejercicio del cargo, pues lo que hace irreparable la violación es la toma de posesión del candidato electo por el voto de la ciudadanía. Además, como se razona en la jurisprudencia 1 del diagonal 98, una sentencia existe y surta efectos al momento en que se lleva a cabo la votación del asunto y se realiza la declaración de los puntos resolutivos, por lo que desde ese momento la elección del ayuntamiento fue jurídicamente anulada. Por otro lado, se estiman sustancialmente fundados los agravios sobre la indebida fundamentación y motivación de la resolución impugnada, así como la falta de exhaustividad del tribunal responsable. Pues aun cuando la falta de datos en los recibos de entrega-recepción de los paquetes electorales o la dilación en su entrega no permitió conocer a cabalidad las circunstancias en que fueron trasladados dichos paquetes al Consejo Municipal luego de que se cerraran las casillas, esta cuestión por sí misma no actualiza los extremos de la causal de anulidad prevista en el artículo 377 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, ni la vulneración a la cadena de custodia, de ahí que fue contrario a derecho que el tribunal local decretara la anulidad de la votación recibida en las 27 casillas que analizó. Lo anterior, pues esta sala regional ha establecido en diversos precedentes que en forma alguna es posible estimar que la falta de recibos de entrega de los paquetes electorales o de firma en estos genere una prueba indubitable de la vulneración a la cadena de custodia, pues para arribar a esa conclusión es necesario contar con mayores elementos que permitan conocer la supuesta violación, así como muestras de alteración de los paquetes electorales, lo que en el caso no aconteció. En ese sentido, en el proyecto se razona que el retardo injustificado en la entrega o bien la falta de firma de quien entregó el paquete, su entrega por persona no autorizada o que se proporcionara su nombre o que hubiese actuado como representante partidista ante una casilla, no demuestran en automático la vulneración al bien jurídico protegido en la normativa y por tanto, aun cuando las irregularidades hubieran existido, no pueden considerarse determinantes para los resultados de la votación y por esta razón el tribunal local debió declarar infundados los agravios del actor en la instancia primigenia. En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para los efectos que se precisan en el proyecto. Es la cuenta, magistrada, presidenta. Muchas gracias, secretario. Magistrados, el proyecto está a su consideración. Al no haber intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación. Sí, magistrada. Magistrado José Luis Ceballos Daza. A favor. Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera. Es la propuesta de la ponencia. Magistrada María Silva Rojas. A favor, también gracias. Magistrada, presidenta, le informo que el asunto de la cuenta se aprobó por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía, 2.428 de este año resolvemos, único, revocar la resolución impugnada para los efectos precisados en la razón y fundamento octava de la sentencia. Alexandra Vena Conexberger.